Hoy te voy a proponer algo diferente, vamos a empezar el vídeo de forma diferente y vamos a empezar por el final. Te propongo que hagas ahora mismo un like, aquí, pum, un like, ya, hazlo, no te cuesta nada, ahora te explico por qué, tú dale, le has dado, bien. Si no te gusta el vídeo, al final del vídeo me lo quitas, y si te gusta, me dejas un comentario de Iñaki, este vídeo me ha flipado, porque lo que hoy te voy a contar es un trucazo. Bueno, algunos a lo mejor ya lo conocéis, pero muchos de vosotros estoy seguro de que no. Normalmente, cuando operamos en el mundo DeFi, en el de las finanzas descentralizadas, y nos movemos por DEX, que son exchanges descentralizados, es decir, que te conectas con tu wallet, no con un usuario y contraseña, ocurre que no podemos intercambiar Bitcoin, y mucha gente dice, es que no encuentro Bitcoin, vas a Uniswap y no encuentras Bitcoin, vas a PancakeSwap y no encuentras Bitcoin, vas a Banky.exchange y no aparece Bitcoin, lo que aparece es una especie de como de sucedáneo, por ejemplo, en la red de Arbitrum está WBTC, que es un wrap token, es decir, un token envuelto, es un token diferente, no es Bitcoin, pero equivale al precio del Bitcoin, y mucha gente compra eso pensando que es Bitcoin, pero ¿qué ocurre? Que puede llegar un momento que haya un DPEG, que para aprender ya términos hoy, un DPEG es que se despega el precio, es decir, es un token que equivale uno a uno al precio actual del Bitcoin, pero es un token diferente, con lo cual, si pasara cualquier cosa con ese token, podría haber un DPEG, es decir, que empezara a valer menos, y como pasó con Terraluna y su moneda estable, pues de valer uno a uno contra el dólar, se fue casi a cero, y la gente perdió mucho dinero con ese DPEG. Entonces la gente lo que hace habitualmente, es enviar esos Bitcoin a un exchange centralizado, como puede ser OKEX, como puede ser Binance, Coin, Kraken, todos estos exchanges, ¿y qué ocurre con eso? Pues que al final, el problema es que esas criptomonedas no son tuyas, porque ellos tienen las frases semilla, tú tienes un apunte contable, y ellos pueden hacer con ello lo que les dé la gana. Pueden bloquearte las cuentas, pueden decirte que les mandes requerimientos de no mira no sé qué, porque a ver dónde viene este dinero, o por el lavado de dinero, no sé, en cambio yo te voy a enseñar hoy una manera de poderlo hacer de forma descentralizada y totalmente soberana, que para eso es para lo que nació en principio todo esto de la blockchain, y de la Web3, y todo este tipo de cosas. Así que hoy en el vídeo de hoy, te lo voy a explicar, porque hay que hacerlo de una manera determinada. Pero antes, os voy a comentar que YoSeyomo está a puntito ya de salir, de salir al ruedo, ya sabéis que YoSeyomo es un nuevo proyecto empresarial que estoy montando con mi socio Álvaro, y que se trata de un elemento seguro para guardar las frases semilla. Hay ahora mismo una waitlist, que justamente aquí debajo os podéis inscribir, y ahí voy a ir contando, de hecho he empezado ya a contar ciertas cosas del proceso, de cómo va, porque voy a hacer un crowdfunding para validar que este producto os gusta y que lo queréis, antes de empezarlo a producir. Entonces voy a hacer un crowdfunding, voy a ponerlo a todos los que os apuntéis a la waitlist, a un precio más económico, y además con diferentes ventajas, que ya os las iré explicando. Así que todo el mundo que quiera saber de qué va esto de YoSeyomo, que se apunta a la waitlist en YoSeyomo.com. Y vamos directamente con lo que os quería contar de Bitcoin. Así que quédate y empezamos. Dale al like, acuérdate. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDev. Y como os estaba diciendo, hoy os voy a enseñar a cómo cambiar Bitcoin por cualquier otro token, Bitcoin nativo. Pero antes quiero deciros que este canal está patrocinado por Trescomas, una plataforma que te permite conectarte a todos los exchanges que quieras y operar con todos ellos a la vez desde la misma plataforma, desde un único lugar, con herramientas potenciadas. Tiene algún plan gratuito, pero si quieres, justamente aquí debajo tenéis el enlace que os saldrá cualquier plan al 50% de descuento. Dicho esto, vamos a ir directamente a lo que os estaba comentando. Si os parece, os voy a meter en la pantalla y os explico desde ahí. Fijaros, este exchange, por ejemplo, este DEX, más que un DEX es un bridge, es un intercambio, es un puente para hacer un puente entre cadenas, entre redes, entre blockchains. Se llama Banky Exchange, que funciona muy bien y alguna vez os he hablado de él en mi canal. Pero es lo que os decía, yo vengo aquí en la red de Ethereum y quiero intercambiar Bitcoin, pero es que yo pongo Bitcoin y no me aparece, me aparecen como estos sucedáneos y en concreto este DEX, Bitcoin, que es lo que os decía, ¿de acuerdo? Entonces, no me sirve, no es un Bitcoin nativo, no puedo comprar Bitcoin nativo. Entonces, lo que hoy os voy a enseñar es cómo poderlo hacer. Y la respuesta está en TorChain. Es una plataforma, es un protocolo, que es muy potente, que tiene su moneda Rune, que habréis probablemente oído de ella, y está cogiendo muchísima fuerza y más últimamente. Ella tiene una parte, por ejemplo, de TorSwap, donde puedes conectar tu billetera, ¿vale? Que en este caso te recomiendo que tengas XdeFi, ¿de acuerdo? Porque cuando le das, por ejemplo, a intercambiar el Bitcoin, ¿de acuerdo? Y aquí te aparece Bitcoin nativo, cuando le das a conectar cartera, aquí te deja conectar desde carteras de hardware, como por ejemplo Ledger o Trezor, o todas estas que son carteras de software. Pero cuando le dices que lo que quieres intercambiar es Bitcoin, únicamente te deja XdeFi y Ledger. Por lo tanto, poneros XdeFi, ¿de acuerdo? Agregas los términos y condiciones y le das a conectar cartera. Deciros también otro trucazo, y es que cuando tengáis muchas billeteras, fijaros que podéis tener Trash Wallet, la de Wanky, la de Saifal, todas las extensiones aquí puestas, cuando están todas instaladas, van teniendo conflictos, y cuando quieres firmar algo con alguna de ellas, te empieza a salir Wanky cuando querías que saliera MetaMask, o MetaMask cuando quisieras que salga Saifpal. Una forma muy sencilla para poder tener estas billeteras separadas, es crearte diferentes perfiles de Chrome directamente aquí. Tú te creas aquí Añadir perfil nuevo, le pones un perfil sin una cuenta, y le dices que aquí quieres tener la extensión de Saifpal, por ejemplo. Pues pones la extensión de Saifpal, te la creas, y automáticamente te instalas aquí la única aplicación o la única extensión de Saifpal. Así ya sabes que cuando quieras venirte por aquí, eliges la de Saifpal, y se acabó. Y de esa manera ya tendrás todo separado. En este caso es lo que he hecho yo para TorSwap y para XdeFi, ¿de acuerdo? Entonces, dicho este truco, lo que hacemos es directamente conectar la cartera. Se me acaba de conectar la cartera que tenía instalada en XdeFi, y vemos como aquí me aparece el balance que tengo de Bitcoin nativo. Y yo ya con esto directamente puedo coger y decir, pues oye, lo voy a cambiar a BNB, a BSC, a AVAX, a ETC. Estas son las, digamos, redes que me permite intercambiar Bitcoin. Y yo, por ejemplo, voy a decir que quiero intercambiarlo por Ethereum nativo, que también me deja esta aplicación, que también le pasa lo mismo, que normalmente siempre son RAP token. Pero en esta ocasión, pues yo qué sé, lo voy a pasar a 1inch. Y digo, pues quiero cambiar todos mis Bitcoin, le doy al max, me dice que tengo 30 dólares a precio de Bitcoin, y me van a dar a cambio, pues eso, 50 inch. Sí que es cierto que por el camino, pues se quedan ciertas comisiones, pero bueno, por aquí puedes ir viendo cuáles son las rutas que a lo mejor más te puedan interesar. ¿De acuerdo? Y entonces, pues por aquí vas eligiendo. Esta, por ejemplo, la más óptima, la va a hacer a través de Uniswap. Además, luego le puedes decir la dirección del receptor, que no necesariamente tiene que ser tu propia billetera, puede ser la de un tercero. Y puedes estimar también el sleep page, que es la protección que tienes ante la variación de precio. Entonces, puedes ir poniéndolo en 0.5, que es lo recomendado, y te va a llegar, pues 24 dólares en vez de 30, porque ahí sufre, pues eso, unos intercambios, unas comisiones y una variación de precio. Luego, además, tienes aquí arriba la tasa de gas, que ahora mismo está muy alta. Por eso, para el poco dinero que tengo, ni siquiera la voy a hacer. Porque el problema es que, si está muy alto, veis que la conversión es mucho más peor, ¿no? Es peor que si esto estuviera en verde, porque me cobra la red muchas más comisiones. Eso también nos va a pasar con Ethereum. Entonces, con esta página de Torswap.finance, es súper sencillo, y de esta manera puedes tener Bitcoin intercambiado por cualquier otra criptomoneda de las que hay aquí. Y tan sencillo como eso, y yo creo que es un trucazo que a muchos de vosotros os va a gustar, así que si no le has dado like, ya sabes que le tienes que dar like. Y si se lo has dado, déjame un comentario y dime qué te ha parecido el vídeo. Así que nos vemos el próximo domingo y acordaros de... Yo soy Yomo. Yo soy Yomo.com Nos vemos dentro. Chao. Oh baby, it's right now. You don't wanna waste this time. Ode'n anunciae gajer que. Yeah, I don't know what I can't stop. It'll watch it go shot. Oh, I'll take you to the moon. Na 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 ¡Gracias!